¡Cumbia Guadachera! ¡Allá! ¡Los abrazos! ¡Chulo en la cordión! ¡Chulo en la cordión! ¡Limps Pedro Ferreo! ¡Allá! ¡Oye cómo dices! ¡Allá! ¡Para el gallino de la impulsora! ¡Toda la banda! ¡Y la viña Rerroa! ¡Sonidos sin nombre! ¡Sonidos bozos! ¡Vámonos! ¡Allá! ¡Allá! ¡El goro! ¡Sabroso! ¡Mix Pedro Ferreo! ¡La corda! ¡Oye cómo dices! ¡Échale sabor! ¡Allá! ¡Para el caballo! ¡Para la alcancía! ¡Vos a los amados barrios! ¡Sabroso! ¡Hueva! ¡Allá! ¡Vaya los amores! ¡Ajá! ¡Oye cómo dices! ¡Ajá! ¡Toda la familia Buendía! ¡Allá en la calle de Hidardo! ¡Toda la familia Romero! ¡En la calle de Puebla! ¡El pajarito! ¡Allá! ¡Arriba los amores! ¡Re la calle! ¡Arriba los amores! ¡Arriba los amores! ¡Arriba los amores! ¡Toda la familia! ¡Arriba los amores! Cumbia Guarachera Mix de drop La conga Blanca Carla Jessy Aire Toño La conga de corazón Sabroso Echeto El auténtico Para sonidos sin nombre Tento de lado Chilice Guarillocio Fablito Chiza Chilis Chabulín De Family Champions Sabroso Palabando de la Colonia Montezuma Rafa Manuel Echale sabor Vaya los amores Mix Pedro Pérez La conga Cumbia Guarachera Palcucú Y la tropilú Allende Pito Es Echayán Vámonos Sonido su sueño Atillado Sueño latino Para Isaac Y Armando 28 de junio Sonido su verde Los desconocidos Echale patrás A la cumbia Guarachera Allá Sabroso Mix Pedro Pérez La conga La conga Supermana borracha Rubén Eddie Valeria San Miguelito Abros Allá Allá El Alex Cero de la Cruz La conga de corazón Mix Pedro Pérez La conga Allá El Cips Y Anita Galines de Morelos Osalo Amado Barrio Oye como dices Hueva Ese rayo El gallina Y el caballo Valgallina de la impulsora Y se carrazo El rayo Allá Sabroso S.P. Pobanda Calacas ¡Telefroso a correr! Allá Sabroso Arriba S.P. Todos los suendidos Todas las familias de Serra Mix Pedro Pérez La conga ¿Cómo dices? Vamos en la unidad negaria Allá Bailen muchachas Sabaneras Bailen muchachas Sabaneras Ahí está la cumbia ¿Cómo dices? Ahí está la cumbia ¿Cómo dices? Allá Ahí está el acordeón Chulo el acordeón Sabroso Sabroso Baila Baila Sipio Baila Sipio Baila los roques Con las pilanderas Sabroso 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 Baila Sipio Baila Sipio Baila Sipio Para Frenta Suahigado del Peñón Cris La Chaca Traviesos del Boulevard Todo confirmado Mañana ha sonido la conga Peñón de los Baños Barrio de la Asunción Mix Pedro Pérez La conga Allá Nada más que levante la mano Me agarra la cola Sabroso Pinche coros Quiere que el precio del sonido va a incluir el amor Allá No le muevas hinche coros Allá Sabroso Y allá del Toto Sabro de la Agón Toda la vida Midas Infulperidad La Conga Como dices Oye como dices Sabroso Sabroso Hay ya La conga Gózalo, amado barrio ¡Uepa! ¡Sabroso! ¿Cómo dice? ¡Gombia Guarachanga! ¡Gombia Guarachanga! Baile muchacha, baile muchacha, sonido galileo Ay esta es la cumbia, ay esta es la cumbia Para mi niño Daniel Olvín, vámonos Baile a la marboladilla Para los charlines, galo y victor, peñón de los baños Baila Sipio, baila Sipio Baila los roques con las pilanderas Dice el sillón del líder, Gonzalo, Monse y Cergariana Toda la familia Tafoya Lips, Pedro Perea, la cumbia Se va la cumbia Todos los charlines, galo y victor, puro peñoncito ¡Ven esta cumbia, Sofía! ¡Allá! Sabrosos Para el Ibar Ay baile muchacha No, me da chorrillo Esta es la cumbia, guarachera Hacen las alcoholas Sabanera Ay esta es la cumbia Ya ves Ay esta es la cumbia Bueno, queremos agradecer Agradecer ese detalle A nuestros amigos de Frente de la Cabina A la gente de las hamburguesas